Para una población peninsular postergada por décadas, Ancón, este centro de salud tipo A es muy importante y necesario, así lo reconoce el gobernador de la provincia de Santa Elena. Desde el momento en que nuestro presidente tuvo la decisión política valiente de hacer provincia Santa Elena y salir de esa dependencia que teníamos de otra provincia, se ha venido generando beneficio. Tres consultorios generales, uno de odontología, un laboratorio clínico y residencia para los médicos, son parte de una construcción de 750 metros cuadrados y equipamiento que suman una inversión de 905 mil dólares de los excedentes petroleros, asegura el ministro coordinador de sectores estratégicos. La riqueza de todos para este tipo de obras, para centros de salud, para hospitales, para carreteras, escuelas del milenio, vías. El segundo mandatario recuerda que en la parroquia Ancón se perforó el primer pozo petrolero de Latinoamérica. Recordemos que en Esmeralda, el sur de la ciudad de Esmeralda, teniendo la refinería más importante, todavía la más importante de todos los ecuatorianos, ni siquiera había asfalto. Ese pasado de injusticia, ahora la riqueza, primero genera desarrollo en las comunidades. Hemos sabido aprovechar los buenos precios del petróleo y gracias a eso podemos el día de hoy inaugurar este centro de salud en beneficio de la comunidad. La empresa pública Ecuador Estratégico invierte en Santa Elena más de mil millones de dólares en distintos sectores. Con imágenes de Javier Alarcón, Gustavo Espinosa, Ecuador TV. Y de acuerdo a una encuesta de intención de voto realizada por perfiles de opinión, el actual vicepresidente de la República, Jorge Glass, superaría a políticos como Guillermo Lazo y Jaime Neboda en la simulación de papeleta electoral. Esta mediación se la realizó entre el 9 y el 10 de enero de este año en ciudades como Quito, Guayaquil y Cuenca. Los resultados arrojan los siguientes datos. Glass 30 puntos, Ninguno 28, Lazo 21. Mientras que en la segunda simulación se lo midió también con el alcalde de Guayaquil. Y los resultados fueron Glass 29 puntos, Ninguno 25 y Nebot 24. Este domingo en Peguche, provincia de Imbabura, inició la edición 21 de la celebración indígena Paukarraimi. Esta fiesta se la realiza para agradecer y compartir los productos que cada año obsequia a la tierra. El evento tuvo la presencia de autoridades del gobierno y de la Asamblea Nacional, quienes destacaron su connotación histórica, cultural y el importante apoyo que reciben de los embajadores de Otavalo y de Imbabura. Los festejos se extienden por 15 días.